¡Gol! ¡Rocas! Ahí lo tenés a Simón. El pase para Simón. No lo vieron a Simón. Centro de Simón. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol de arriba! ¡Gol de Roja! ¡Gol! ¡Acá viene el centro! ¡Ruja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Así va Fernández! ¡Va con el centro! ¡Gol! Le va a pegar Juanfer. ¡Gol! El centro de Quintero. ¡El cabezazo y está! ¡Gol! ¡Gol! Le quedó el efecto a favor. Marca. El surdito Rodríguez pasa por Reque. ¡Centro! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Acá está Solari! ¡Ya vino en el centro! ¡Liver palo! ¡La peinó Solari! ¡Rober! ¡En el norte! ¡Otra vez para Robert! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya está Rojas se va! El tema es que se la cambian a Rojas. ¡Vino esa pelota para Simón! ¡Libre Rojas! ¡Libre Rojas! ¡Libre Rojas! ¡Libre Rojas! ¡Ahí está Rojas! ¡Rober! ¡Gol! ¡No! 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 Miró, termina perdiendo, bien Suso, sacando, cambia, el pelotazo largo, va a buscar Pons, perdido con Rojas, gana muy bien Rojas.